Capítulo 6. La psicología del nazismo. En el capítulo anterior enfocamos nuestra atención sobre dos tipos psicológicos, el carácter autoritario y el autómata. Confío en que la descripción detallada de tales tipos será de alguna ayuda para la cabal comprensión de los problemas tratados en este capítulo y el siguiente, la psicología del nazismo y de la democracia moderna. Al ocuparnos de la primera debemos, en primer lugar, referirnos a una cuestión preliminar, la importancia y el significado de los factores psicológicos en la comprensión del nazismo. En las discusiones científicas y aún más en las populares, a menudo se suelen presentar dos opiniones opuestas. Primero, que la psicología no ofrece ninguna explicación de un fenómeno de carácter económico y político como el fascismo. Y segundo, que el fascismo constituye sobre todo un problema psicológico. La primera opinión considera a la ideología nazi como el resultado de un dinamismo exclusivamente económico, la tendencia expasiva del imperialismo alemán, o bien como un fenómeno esencialmente político, la conquista del Estado por un partido político apoyado por industriales y hunkers. En suma, la victoria nazi es considerada como la consecuencia de un engaño por parte de una minoría acompañado de coerción sobre la mayoría del pueblo. El segundo punto de vista, por otra parte, sostiene que el nazismo puede ser explicado solamente en términos psicológicos o más bien psicopatológicos. Se considera a Hitler como loco o como neurótico, y análogamente se piensa en sus adeptos como en individuos dementes o desequilibrados. De acuerdo con este tipo de explicación, tal como la expone L. Mumford, la verdadera fuente del fascismo ha de hallarse en el alma humana y no en la economía. En la existencia de un inmenso orgullo, en el placer de ser cruel, en la desintegración neurótica, afirma este autor, es donde reside la explicación del fascismo y no en el Tratado de Versalles o en la poca capacidad de la República Alemana. Según nuestra opinión, ninguna de estas explicaciones, que acentúan la importancia de los factores económicos o políticos, excluyendo los psicológicos o viceversa, debe considerarse correcta. El nazismo constituye un problema psicológico, pero los factores psicológicos mismos deben ser comprendidos como moldeados por causas socioeconómicas. El fascismo es un problema económico y político, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendida sobre una base psicológica. En este capítulo nos ocupamos de esta última, es decir, de la base humana del nazismo. Esto nos sugiere dos problemas, la estructura del carácter de aquellos individuos a quienes dirigió su llamamiento y las características psicológicas de la ideología que reveló ser un instrumento tan eficaz con respecto a esos mismos individuos. Al considerar la base psicológica del éxito del nazismo, es necesario formular desde el principio esta distinción. Una parte de la población se inició en el régimen nazi sin presentar mucha resistencia, pero también sin transformarse en admiradora de la ideología y la práctica política nazis. En cambio, otra parte del pueblo se sintió hondamente atraída por esta nueva ideología, vinculándose de una manera fanática a sus apóstoles. El primer grupo estaba constituido principalmente por la clase obrera y por la burguesía liberal y católica. A pesar de su excelente organización, por modo especial en lo que se refiere a los obreros, estos grupos, aunque nunca dejaron de ser hostiles al nazismo desde sus comienzos hasta 1933, no dieron muestras de aquella resistencia íntima que hubiera podido esperarse teniendo en cuenta sus condiciones políticas. Su voluntad de resistencia se derrumbó rápidamente y desde entonces causaron muy pocas dificultades al nazismo, con la excepción, por supuesto, de la pequeña minoría que combatió contra la tiranía durante todos esos años. Desde el punto de vista psicológico, esta disposición a someterse al nuevo régimen parece motivada principalmente por un estado de cansancio y resignación íntimos, que, como se indicará en el próximo capítulo, constituye una característica peculiar del individuo de la era presente, característica que puede hallarse hasta en los países democráticos. En Alemania, además, existía otra condición que afectaba a la clase obrera, las derrotas que ésta había sufrido después de sus primeras victorias durante la Revolución de 1918. El proletariado había entrado en el periodo posbélico con la fuerte esperanza de poder realizar el socialismo, o por lo menos, de lograr un decisivo avance en su posición política, económica y social. Pero, cualesquiera sean las razones, debió presenciar, por el contrario, una sucesión ininterrumpida de derrotas que produjo el más completo desmoronamiento de sus esperanzas. A principios de 1930, los frutos de sus victorias iniciales se habían perdido casi por completo y, como consecuencia de ello, cayó presa de un hondo sentimiento de resignación, de desconfianza en sus líderes y de duda acerca de la utilidad de cualquier tipo de organización o actividad política. Los obreros siguieron afiliados a sus respectivos partidos y, conscientemente, no dejaron de creer en sus doctrinas, pero, en lo profundo de su conciencia, muchos de ellos habían abandonado toda esperanza en la eficiencia de la acción política. Después que Hitler llegó al poder, surgió otro incentivo para el mantenimiento de la lealtad de la mayoría de la población al régimen nazi. Para millones de personas, el gobierno de Hitler se identificó con Alemania. Una vez que el Führer logró el poder del Estado, seguir combatiéndolo hubiera significado apartarse de la comunidad de los alemanes. Desde el momento en que fueron abolidos todos los demás partidos políticos y el partido nazi llegó a ser Alemania, la oposición al nazismo no significaba otra cosa que oposición a la patria misma. Parece que no existe nada más difícil para el hombre común que soportar el sentimiento de hallarse excluido de algún grupo social mayor. Por más que el ciudadano alemán fuera contrario a los principios nazis, ante la alternativa de quedar aislado o mantener su sentimiento de pertenencia a Alemania, la mayoría eligió esto último. Pueden observarse muchos casos de personas que no son nazis y sin embargo defienden al nazismo contra la crítica de los extranjeros, porque consideran que un ataque a este régimen constituye un ataque a Alemania. El miedo al aislamiento y la relativa debilidad de los principios morales contribuye a que todo partido pueda ganarse la adhesión de una gran parte de la población, una vez logrado para sí el poder del Estado. Estas consideraciones dan lugar a un axioma muy importante para los problemas de la propaganda política. Todo ataque a Alemania como tal, toda propaganda difamatoria referente a los alemanes, como el término unos, símbolo de la guerra de 1914, tan solo sirven para aumentar la lealtad de aquellos que no se hayan completamente identificados con el sistema nazi. Este problema, por otra parte, no puede ser resuelto definitivamente por medio de una hábil acción de propaganda, sino por la victoria de todos los países de una verdad fundamental, que los principios éticos están por encima de la existencia de la nación y que, al adherirse a tales principios, el individuo pertenece a la comunidad constituida por todos los que comparten, han compartido en el pasado y compartirán en el futuro esa misma fe. En contraste con la actitud negativa o resignada asumida por la clase obrera y la burguesía liberal y católica, las capas inferiores de la clase media, compuesta de pequeños comerciantes, artesanos y empleados, acogieron con gran entusiasmo la ideología nazi. En estos grupos, los individuos pertenecientes a las generaciones más viejas constituyen la base de masa más pasiva. Sus hijos, en cambio, tomaron una parte activa en la lucha. La ideología nazi, con su espíritu de obediencia ciega al líder, su odio a las minorías raciales y políticas, sus apetitos de conquista y dominación y su exaltación del pueblo alemán y de la raza nórdica, ejerció en estos jóvenes una atracción emocional poderosa, los ganó para la causa nazi y los transformó en luchadores y creyentes apasionados. La respuesta a la pregunta referente a los motivos de la profunda influencia ejercida por la ideología nazi ha de buscarse en la estructura del carácter social de la baja clase media. Este era marcadamente distinto del de la clase obrera, de las capas superiores de la burguesía y de la nobleza anterior a 1914. En realidad, hay ciertos rasgos que pueden considerarse característicos de esa clase a lo largo de toda su historia. Su amor al fuerte, su odio al débil, su mezquindad, su hostilidad, su avaricia, no sólo con respecto al dinero, sino también a los sentimientos y, sobre todo, su ascetismo. Su concepción de la vida era estrecha. Sospechaban del extranjero y lo odiaban. Llenos de curiosidad acerca de sus amistades, sentían envidia hacia ellas y racionalizaban su sentimiento bajo la forma de indignación moral. Toda su vida estaba fundada en el principio de la escasez, tanto desde el punto de vista económico como del psicológico. Afirmar que el carácter social de la baja clase media era distinto del de los obreros no implicaba negar que este tipo de carácter no estuviera presente también entre los miembros de esta última clase. Lo que se quiere decir es que era típico de la baja clase media, mientras que tan sólo una minoría de los obreros presentaba esa misma estructura del carácter en forma perfectamente delimitada. Sin embargo, había algunos rasgos aislados, que de manera menos intensa podían hallarse también en la mayoría de la clase obrera, tales como, por ejemplo, su frugalidad y su gran respeto a la autoridad. Por otra parte, parece que la estructura del carácter de gran parte de los empleados, probablemente de la mayoría, se asemejaba mucho más a la estructura del carácter del obrero manual, especialmente el de las grandes fábricas, que al de la vieja clase media, que no participó del desarrollo del capitalismo monopolista, sufriendo, en cambio, su amenaza. Aunque es cierto que el carácter social de la baja clase media había sido el mismo desde mucho antes de 1914, también es verdad que los acontecimientos postbélicos intensificaron aquellos mismos rasgos que eran susceptibles de recibir la más profunda atracción de la ideología nazi, su anhelo de sumisión y su apetito de poder. En el periodo anterior a la Revolución de 1919, la posición económica de los estratos inferiores de la vieja clase media, los pequeños comerciantes independientes y los artesanos, se hallaban en decadencia, pero no era desesperada y subsistía cierto número de factores que contribuían a su estabilidad. La autoridad de la monarquía era indiscutible y al inclinarse ante ella, al identificarse con ella, el miembro de la baja clase media adquiría un sentimiento de seguridad y orgullo narcisista. Por otra parte, también la autoridad de la religión y de la moralidad tradicional se hallaba todavía firmemente arraigada. La familia no había dejado de constituir un seguro refugio contra el mundo hostil y permanecía inconmovible. El individuo experimentaba el sentimiento de pertenecer a un sistema social y cultural estable en el que poseía un lugar bien definido. Su sumisión y lealtad a las autoridades existentes constituían una solución satisfactoria para sus impulsos masoquistas, sin llegar, no obstante, a la rendición total y conservando cierto sentido de la importancia de la propia personalidad. Lo que le faltaba en seguridad y agresividad como individuo lo hallaba compensado por la fuerza de las autoridades a las que se sometía. En suma, su posición económica permanecía todavía lo bastante sólida como para proporcionarle un sentimiento de respeto a sí mismo y de relativa seguridad, y las autoridades y las autoridades hacia las que se inclinaba eran lo suficientemente fuertes como para proporcionarle aquella confianza adicional que no hubiera podido extraer de su propia posición como individuo. Con el periodo posbélico, esta situación cambió considerablemente. En primer lugar, la decadencia económica de la vieja clase media asumió un aspecto más pronunciado, viéndose acelerada, además por obra de la inflación que alcanzó su máxima intensidad en 1923 y barrió completamente con los ahorros de muchos años de trabajo. Si bien la época entre 1924 y 1928 fue de mejoramiento económico y aportó nuevas esperanzas para la baja clase media, todas las ganancias que pudo acumular desaparecieron luego con la crisis posterior a 1929. Tal como había ocurrido durante el periodo de la inflación, la clase media, apretada entre el proletariado y los ricos, constituía el grupo más indefenso y por lo tanto el más castigado. Pero al lado de estos factores económicos se hallaban los aspectos psicológicos que agravaban la situación. Uno de estos lo hallamos en la derrota sufrida en la guerra y en la caída de la monarquía. Como el Estado y el régimen monárquico habían constituido, por decirlo así, la sólida roca que la pequeña burguesía había convertido en la base psicológica de su existencia, su fracaso y derrota destrozaron el fundamento de su vida misma. Si el Kaiser podía ser ridiculizado públicamente, si los oficiales podían ser atacados, si el Estado mismo debía cambiar su forma y aceptar a agitadores rojos como ministros y a un sillero por presidente, ¿en qué podría confiar ahora el hombre común? Se había identificado en su manera sumisa con todas estas instituciones. Ahora que habían desaparecido, ¿qué le quedaría por hacer? La inflación, por otra parte, ejerció no solo efectos económicos sino también psicológicos. Constituía un golpe mortal contra el principio del ahorro, así como de la autoridad del Estado. Si los ahorros de tantos años que habían costado el sacrificio de muchos pequeños placeres podían perderse sin ninguna culpa propia, ¿para qué ahorrar? Si el Estado podía romper sus propias promesas estampadas en sus billetes y sus títulos, ¿en qué promesas podía confiarse de ahora en adelante? Y en el periodo de la posguerra no solamente se produjo una decadencia más rápida de la situación económica de la clase media, sino que también su prestigio social sufrió una declinación análoga. Antes de la guerra esa clase podía sentirse en una posición superior a la del obrero. Después de la revolución, en cambio, el prestigio social del proletariado creció de manera considerable y en consecuencia el de la baja clase media disminuyó correlativamente. Ya no había nadie a quien despreciar. El privilegio que nunca había dejado de representar el elemento activo más sustancial en la vida del pequeño comerciante y de sus congéneres. y de sus congéneres.